¿Cómo es ahora la vida nueva de Esteban Fuertes? Porque creo que hay un antes y un después. Si bien vos seguís jugando con otros que se han retirado del fútbol y hacen el showwall. El indoor show. Ah, el otro, el indoor show. Es la competencia. El indoor show. Las marcas, no me llego marcas. El indoor show. Bueno, para mí es lo mismo. Es fútbol. Es fútbol. Es fútbol, muy bien. A pesar de que juegan y todo, que te lesionás porque te siguen pasando las mismas cosas. Sí, pero no tanto. No es, o sea, no es el mismo, no es lo mismo. No, no es lo mismo, obviamente que no. Pero me sirve para no extrañar, porque yo estoy muy metido en eso. También en otras cosas que no tienen nada que ver con fútbol, que estoy haciendo. Y me hacen extrañar un poco menos. Pero bueno, la pasión por el fútbol nunca se me va a ir. Voy a seguir yendo a Veracolón, donde juegue. Eso no importa, porque mi familia también, mis hijos son muy colonistas. Entonces lo vamos a seguir yendo a Veracolón y, bueno, juntando el vicio con el indoor. El programa número 20, que cuando ATP hoy debe tener, no sé, cerca de 400 programas, debemos tener, no sé, se nos perdió la cuenta. ¿Qué? ¿Quién lo tenía que hacer eso? Bueno, por lo hablamos. Producción. Pero el programa número 20 lo trajimos al 20, que era una pojera en aquel momento. Éramos tan chiquitos. Y te preguntábamos a vos, me acuerdo que estábamos con Nacho, Nachito en aquella nota, y te preguntábamos a vos qué ibas a hacer después del fútbol. Y claro, muchos, como es el caso ahora de Martín Palermo, se hablaba de técnico. Y vos no descartabas las posibilidades, pero me dijiste, me acuerdo en aquel momento, algo que no ibas a hacer era técnico de Colón de Santa Fe. Porque tenés casi nada para ganar como técnico en Colón de Santa Fe, es algo que te aseguró un campeonato. Y mucho por perder, Vichy. Y digo, hoy que te retiraste. No sé si tu idea es alguna de ser técnico, manager, director deportivo, pero me dijiste, como técnico en Colón, seguro que no. No, no, eso lo tengo muy asumido. Es más, yo voy a contar algo porque ya pasó mucho tiempo. Yo cuando vuelvo de Chile, en el 2008, que vine con la lesión, que recién me había operado, es cuando se va a Leo Estrada, me parece. Y bueno, Germán en ese momento me dijo, yo quiero que dirijas vos el equipo. Y yo, Germán, ¿cómo era dirigir el equipo yo? Yo todavía me siento jugador de fútbol. Yo te agradezco todo lo que vos quieras, pero no, yo sigo siendo jugador de fútbol. Y bueno, ahí salió el nombre del turco. Porque también había empezado en otros técnicos. Y yo sabía lo que podía generar el turco. Entonces, como cosa mía, tiré el nombre, gustó. Obviamente que lo hablaron entre la comisión directiva. Y por suerte vino. Pero no, es algo que yo tengo totalmente decidido. Hace dos años que me recibí de técnico. Y que no voy a ser técnico de Colón. Por ahí si me aparece algo algún día. ¿Otro equipo, por ejemplo? ¿Otro equipo? Bien. Lo pensaré. ¿Unión no? No. ¿Unión no? Mucho respeto. ¿Unión no? No, no, no. Lo analizaré. Y si me interesa, como he tenido ahí alguna... Porque con esto del tema del indoor, recorremos todas las provincias. Y obviamente que conocés gente. Y conocemos gente muy poderosa en Nacional B. Y te hacen alguna propuesta. Pero bueno. Yo dije que todo lo iba a pensar después de diciembre. Claro. Yo ahora tengo la cabeza puesta en el 21 de diciembre. Y es una fecha muy importante también. Porque vas a hacer el partido despedida con amigos. Con amigos. Que van a jugar entre amigos. Sí, sí, sí. La verdad que sí. También feliz por eso. Porque todos los muchachos que invité... Bueno, mis compañeros, ex compañeros, ni hablar. Pero ex rivales, como el caso Martín, de Cabezón Ruggeri, Calderón. Bueno, Andrés lo tuve compañero en River. No dudaron ni cinco segundos. Me dijo, sí, ahí estamos con vos. Martín me había dicho, mirá, en un principio se había pensado otra fecha. Y me dijo, Vichy, el 22 es el cumpleaños de 15 de mi sobrina. La única que tengo. Si no voy, me matan. Lo hacés un día antes o después. Bueno, cambiamos la fecha y confirmamos lo de Martín. Palermo. O sea que Palermo va a estar. Sí, Palermo comprometido. Te pregunto, dame un... El día que se termina el mundo, ¿no? Ya lo sabemos. Claro, un raconto de... Tirame nombres, tirame nombres de lo que vamos a seguir el 21. A Elvichy, Martín Palermo, Andrés D'Alessandro, Iván Zamorano, Giovanni Hernández. Giovanni. Giovanni. Pasó Giovanni, vino a este estudio. Sí, sí. Chemo del Solar, esos son los extranjeros que están viajando un día antes. Después todo el Colón del 97-98 que, por pedido de él, ¿no? Que dice que fue el grupo más unido que tuvo ahí en Colón y que clasificó Libertadores. Claro, Libertadores. En Colón, que fue el tema de Libertadores. Y obviamente que jugadores del equipo actual también va a estar Pozo, Iván, Moreno, Sebastián, Preygen, entonces no los puedo dejar. Ismael Quiles. Va a ser un partido cuatro horas más o menos. Sí, no únicamente futbolista viene, sino va a estar David Nalbandián. Ah, David Nalbandián también. Que le dijo que tiene muchas raquetas, pero que le consiga botines. Botines, claro, tiene que comprar botines. Y otro que va a venir, que Elvichy quiere que juegue dos, es el Chino Maidana. El Chino Maidana. Cuando te pase el Palermo, lo matás. También Germán Charaviglio va a estar. Germán Charaviglio. Germán Charaviglio. Me muero, mirá. Qué gen. Claro, va al cabezazo. Va. Al córner. No sé si lo vemos enroscado el travesaño, Charaviglio, de cosa, es una cosa insólita. Va a venir un técnico que salió campeón el domingo, el Turco Maid. ¿El Turco viene? Sí, el Turco. El Chino no podía faltar. ¿Él te va a dirigir? ¿Va a dirigir tu equipo o va a jugar? No, no. No puede jugar, no viste cómo estás así. Bueno, qué sé yo, no sé. Marcelo Saralei va a venir también. Viene Saralei. No, no, van a venir todos, la verdad. ¿Y el árbitro quién va a ser el árbitro? ¿Juan Manuel Velázquez va a ser el árbitro del partido? No, no, el árbitro. ¿El árbitro conduce? Yo voy a estar con los botines puestos. Vuelta con los por las dudas. Yo, Carlito, tirame dos minutos a la cancha. Tengo el problema con los árbitros. ¿Qué? ¿Por qué? Antes de llegar acá, estábamos en el auto y me dice Luigi, atendeme que no sé quién es. Hola, si Esteban, no, le digo, Fran Pizzi, ¿quién habla? Marcelo Tinelli. No. Yo soy el hermano de Juanchi Pizzi, ¿en serio vos sos Marcelo Hugo? Sí, sí, le dije Fran. ¿Lo pasás para hablar con Esteban? Sí, le digo, me dio el número y me dio para ir a tienda. Pero que venga, Marcelo. ¿Y qué se dice Marcelo? Si hay una posibilidad que venga, lo que pasa, yo le comentaba que él lo sabe, el hermano técnico de San Lorenzo, y lo sabe. Yo estoy trabajando en tu despedida, San Lorenzo que haga otra cosa. Pero podría haber traído a tu hermano, a Tinelli, vos tenés que hacer algo. Hay una posibilidad de que contraten a Fabrizio Colocchini, y él tiene que viajar entre el 17 y el 20. Si existe esa posibilidad, se tiene que ir a Inglaterra. Y si no, me dijo, aunque sea, voy a ir un ratito porque anda con una molestia en la rodilla. Lo tenía reservado Tinelli, a eso, a mí me contó esto y está. El martes, te aclaro, el martes le voy a meter presión, voy a ir al programa. El martes va a ir, le voy a meter presión en vivo. Sí, sí, Vichy. ¿Te vas a llevar la remerita de nuevo? No, le vamos a dar una nueva. Le voy a dar un par más para que use, porque le gustó. Yo soy de aquí, de aquí. Vos, le voy a dar más remeras al Vichy para que pueda suceder. De arriba es un rayo. Vichy, no, no. Y acá me trajeron agua, a mí me gustaría estar mal. Mostrame la remera. Vamos a mostrarme la remera. La remera natural. Miren qué linda esta remera. Es hermosa esta remera. Por supuesto, con los colores. Entonces, bueno, esta es la parte de adelante, esta es la camiseta de la despedida. Permiso, la voy a girar. Y acá, por supuesto, el número gigante en rojo, el 20 del Vichy. Y por supuesto, la fecha, los 228 goles y los más de 50 goles internacionales. Tomá, vale. Te voy a pedir que te la lleve, Carlito. Llegás a dejar una sola acá en el estudio. Nos rompemos la cabeza. Vamos a hacer un sorteo. No, igual vamos a tener que conseguir un fibrón de los plateados para que puedas filmarla, ¿viste? Porque no se va a poder. Y la dejo firmar. La dejás filmada. Escuchame una cosa, Vichy. Tenemos, bueno, mucho material porque cuando fue tu último partido. Yo le digo, aclaro una cosa. No quiero llorar, ¿eh? Ahora, porque lloré muchísimo. Pero llorá porque eso... Es así, pegante, es rating, es así. Hicimos, trabajamos todo el día para vos. Después le vamos a pasar la facturita al señor Pisis. Ahí está, Carlito. Aparta, dale, aparta, dale. No, las malas son para Carlos. No, pero en serio, trabajamos con mucho placer. Le puso reja a la oficina. Con mucho placer estuvimos, fuimos, bueno, Juan, Charlie, Vicky, estaba yo. Éramos muchos realmente trabajando en toda la cancha y pudimos hacer la cobertura, gracias a Dios, de todo. Y encontramos cada momento y cada segundo que cada persona importante para vos llegó. Bueno. Así que vamos a compartir este video que creo que lo va a hacer llorar a Esteban. Va a llorar, seguramente. Porque estuvimos todo el partido y a la espera cuando iban llegando cada uno registrando ese momento. Así que vamos a ver las imágenes. Este es un pequeño regalito para Esteban. Te puedo contar mil anécdotas, porque yo la verdad que nos conocimos cuando teníamos 15 años y jugábamos las inferiores de Independiente juntos y vivíamos en la pensión. Después vivimos 3 o 4 años juntos en el departamento cuando no teníamos ni para comer. Comíamos los fideos de hacía dos semanas atrás, imagínate. ¿Y este hacía algo o no? ¿El avagre, Vicky? No, era un grande. Siempre fue un grande. Siempre fue un goleador, fue un grande. La verdad que yo quería estar hoy porque es como mi cuarto hermano. Así no puedo hablar más. ¿En una palabra qué es, Vicky? Para toda la familia. Es una persona muy especial. Es algo que para nosotros es nuestro dios, nuestro ídolo. Desearle, qué sé yo, lo mejor. Hablar de él, no tenés palabras. No tenés palabras. Se te llena, se te hace la piel de gallina hablar de Esteban. El mejor era el pelado. El chico era el mejor. Nada más que yo tuve suerte porque mi viejo pagaba y eso, pero a cuotas y jugaba. Pero el mejor era el pelado. A ver, estamos esperando el que fuera mejor de los fuertes, este, ¿no? Así decía. Así decía. ¿Sí? ¿Voy era el mejor? No, siempre lo comparaba con Vicky. Pero el mejor, sin duda ese. No me vienes. No me vienes. Vos hacía mejores goleos. Me cortaron. Me cortaron justo en ese momento. ¿Qué pasó, Chinito? Ahora lo corregimos. El momento justo aparte, bueno, tu hermano chiqui que decíamos que es uno de los que, ¿no? Mejores jugaba también de la familia. Sí, era uno de los que más... ¿Todos futbolistas? Todos. ¿Cuántos son? ¿Son un montón? ¿Son como doce? Somos doce hermanos. Doce. Cinco mujeres y siete balones. Mirá, el otro día, ahora que decís todo futbolista, el otro día fui a jugar un partido a mi pueblo. Contra... Yo jugué a beneficio, un taller protegido, son todos chicos especiales, que nos conocemos de chiquititos. Entonces organizaron un partido y fui. Y antes de ese partido, hicieron partidos de mujeres. Con Odel Dorrego contra el Montehermoso. ¿Qué me digas que jugaron tus hermanas? Sí, hermanas y sobrinas. Son todas futbolistas. Tener el equipo entero, hermano. Ahí está el equipo entero. Tengo para hacer cuatro equipos y tengo sobrinas de 20 años también. ¿Cuántas sobrinas tenés? No sé, pero tengo 35 sobrinos. Claro, imagínate que... 35 sobrinos. Sí, bueno. Tengo sobrinas de 25 años y la más chiquita debe tener dos años. Llegó el cable. Llegó, ¿no? Llegó de última. Imagino la Navidad, el de la punta con el de la punta. No es que no se encuentran, no se choquen en la fiesta. La familia que son 14 hermanos también. Los Carreras. Los Carreras. Bueno, los escuderos de River también. ¿Cuántos son? Son 14 también. Ah, pero es la zona, digamos. Es la zona. Es la zona donde la poblamos nosotros. La carrera, escudero y fuerte. Te vamos a dar este video. La verdad que es muy lindo. Lo hemos compartido nosotros acá. No lo has podido ver después del evento. Pero la verdad, para nosotros fue, Vichy, un momento tremendo. Porque todos estuvimos trabajando ahí con una adrenalina distinta. Te lo decía, hoy hicimos radio. Vicky y Carlitos se desdoblaban por todos lados. Tuve la posibilidad, gracias a Carlitos Fortunato, de poder llevar adelante esa jornada. Que para mí es un día especial. Me marca un día especial. Realmente me marca un día especial. Pero me dice que tenemos para... Sí. Seguimos viendo a los familiares de Vichy, dale. Chao, chao, chico. Y como jugador es una... ¿Cómo te puedo decir? Me perdonan que me emocione, pero... Él siempre fue goleador. Siempre. En la vida... Desde chico ha batido récord independiente de mi pueblo. En los potreros. En todos lados siempre hizo goles. Era el que sobresalía. Y por eso llegó a batir récord. Salí el goleador en la AFA con 17 goles. Y batí el récord de la chiva de Dimiola. Que me han contado que no lo vi jugar. Pero también... La familia es todo para él. Es siempre que... No, no, no. Perdona. Siempre lo recuerdo. Estoy emocionado. Siempre lo recuerdo de la vieja y del viejo. Sí, sí. Mi viejo... Que... Bueno, no estaba hoy en día. Bueno, mi vieja está por venir. Que está con nosotros. Y es lo que quería. Que estemos todos. Pero bueno. Son lágrimas de emoción. Y bueno. Y ojalá que se vea alguna fiesta. Le dio muchas alegrías, ¿no? A lo largo de todos estos años. Sí. Muchísimas alegrías. Muchas alegrías. Y ya no le puedo pedir más. Ya se retira bien, contenta y feliz. Y yo contenta por la gente de Santa Fe que lo ama. Así que sí. Bueno, ¿qué le puedo decir? Nada más. Me emociono. No puedo hablar. Para Esteban le deseo lo mejor. Que en su vida que sigue adelante. Y que todo lo que haga, lo haga como hizo en el fútbol. Con mucha felicidad, alegría y el broche de oro. Lo que les digo siempre, que estuve siempre, desde el principio, estoy ahora en el final y voy a estar después del final siempre. Lo vas a tener un poco más en casa ahora, lo vas a disfrutar. Sí, por suerte. Estamos acá con la princesa del señor Esteban Oscar Fuertes. Les presento a todos ustedes, Paloma Fuertes. Paloma, ¿estás contenta, feliz? Sí. ¿El último partido de papá? Sí. ¿Cómo estaba papi, hoy nervioso? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Lo vas a extrañar vos en la cancha? Sí. Bueno, pero lo bueno es que se va a poder quedar los fines de semana con vos. Va a poder jugar más. Sí. ¿Qué le querés decir? Dale un mensajito a papá. Papi, espero que la pases re bien. Y que ganemos hoy en el partido. Y que pases un buen día. ¡Oh! No te preocupes, Paloma Hoy no estoy adentro mío Tu amor es mi enfermedad Soy un envase vacío No te preocupes, Paloma Más o menos en el vino Tus ilusiones se irán a volar Pero te... Un pequeño regalito Qué difícil Gracias, la verdad, gracias Te lo vas a llevar al material Carlitos tenía la obligación de acercártelo Carlitos Núñez, no Pero bueno Ese amor-odio que tienen con Charlie Núñez es tremendo, ¿no? Con Núñez, sí, es tremendo Y nos conocemos hace mucho tiempo con Carlitos Un farsante total Un farsante, un farsante Bueno, Vichy, sé que es difícil después de ver a tu familia Bueno, el tema Paloma también tenía que ver mucho con tu hijita La nena que la veíamos con la remita Gracias, papá Sé que el momento después de ver algo así va a ser tremendo Pero bueno Ahora estamos acá para recordar un poco de lo que viviste Lo que causás en toda esta gente Lo que compartíamos en Esperanza Que también, como la gente te sigue por todos lados Y lo que vamos a vivir el día 21 Fran, Vichy, que estamos, ¿no? Para recordar a la gente Y citarla a la gente El 21 no puede faltar nadie El 21 tenemos que estar todos Ojalá que no Ojalá que pueda estar todo el mundo La verdad que Yo siempre digo lo mismo Vos te llevas amigos Te llevas el grito de la gente también A tu casa los fines de semana Pero el cariño y el respeto Que me llevo constantemente Del hincha de Colón Y a cada lugar que voy Eso no se consigue todos los días Así que eso es lo más importante para mí Bien, vamos Sí, tiene Está quebrado, eh Está quebrado Y vos te gusta que estés llorando, eh No, sí, a mí Yo también por ahí soy bastante sensible Y bueno, tuve un hermano también que Jugó al fútbol y Me pongo un poco en el lugar de él Que mi hermano ya se retiró hace varios años Y bueno, ya lo vivió a todo eso Y me hace acordar Y me emociona también porque Es un tipo que lo quiero mucho Lo aprecio un montón Y que haya confiado en mí Y en Carlito Para el tema de la organización Me enorgullece personalmente Y el próximo living que tengamos Ya vamos a hablar de una etapa En la cual Todavía no quisiste ver Ni encarar Que tiene que ver La de Manacer La del técnico La del otro Porque ahora Para mí va a conducir Con la depresión Conductor de TPE 21 de diciembre Todo puesto para el 21 de diciembre Y después La próxima etapa Te vamos a tener Para hablar de otras cosas Por supuesto Ahí estaremos Muchísimas gracias De verdad es un placer para nosotros No, por favor Sabés que te queremos muchísimo De todo el programa La gente que trabaja acá Y te admiramos mucho Y sos muy buena persona Por sobre todas las cosas Bueno, muchas gracias Yo también los considero Unos amigos Más allá de que no compartimos Muchas cosas Lo poco que hemos estado Hemos pasado bien Hemos hablado mucho Con vos negro también Hace poquito te conozco Y la verdad que Todo el mundo habla Maravilla de vos ¿De quién? ¿De negro? De negro, sí No, vos estás Menos de que pasante No, de Carlos no Nadie De Carlos no Pero no, de verdad Muchas gracias Más que nada Por el respeto de siempre A mí nunca me molestó Que hablen bien o mal Si juego bien o mal Lo otro es lo que me molestaba Y ustedes lo único Que se han dedicado Es hablar Si jugaba bien Si jugaba mal Si hacía goles o no Y eso Eso es lo que Lo que me llevo ¿No? El respeto de todos ustedes Gracias La verdad que Nos hemos quedado así Igual esto de Traspasar los colores ¿No? Como que ahora No importa si sos de Colón Bueno, sos de Colón Pero digo Traspasar los colores De una provincia Que todo el mundo te quiere Que te pare gente de Unión Muy fanática de Unión Y que te tengan como referente Creo que ya está Es la misión Sí Es que últimamente Me ha pasado más seguido Esta semana Más lejos Yo he visto niños Con camisetas de Unión Pidiéndote fotos Y pidiéndote Sí Y gente mayor También ayer Estábamos con Fran Ahí en un shopping Y representé una persona Me dijo Soy fanático socio Gobernador de la provincia Y me dijo Soy del otro bando Pero te respeto Y me dio un abrazo Y bueno Esas son las cosas Como deportista Como deportista Como persona Vamos a quedarnos con el spot Porque el 21 Vamos a hacer arder El barrio centenario Por supuesto En este partido Homenaje Así que nos vamos A ir al corte Con el spot publicitario Y el aplauso Y el aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Para el señor El Vichy Fuertes Es el ídolo máximo de Colón El viernes 21 de diciembre A las 20 y 30 horas Le rendimos homenaje Con un evento espectacular Invitados especiales Show en vivo Fuegos artificiales Y grandes sorpresas Viernes 21 de diciembre A las 20 y 30 horas Estadio Club Atlético Colón de Santa Fe Conseguí tu entrada Por ticketway.com.ar Y en todas las sucursales De Pica Y supermercados Dar El 21 de diciembre Tenemos que estar Junto al Vichy Yo voy a estar ahí Arrancando el programa Del día de hoy ¿Cómo estás Esteban? Bien, bien Buenas tardes No se pierda este programa Que va a ser impresionante Ey, te digo Guarda, eh Guarda Que la ganamos Ya estás impresionando Igual en la televisión Sí, hoy tenemos de todo Mucha información Mucho deporte Música Música No Qué fe Hola La verdad es que te quedas Una sola cosa El que estaba antes Olvídense Ya fue Nunca más Había Había un tal Juan Manuel Juan Manuel No me acuerdo bien Cómo se llamaba Pero bueno Ya está Ya pasó Ahora tablespoon Acá Claro No Ya está Cho Gracias.